bienvenidos chicos y chicas a drinks of a lara bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy jaime garcía el cronoclismo y me acompaña carlos alias rana frog muy buenas hoy estamos en un vídeo para enseñar un mazo en el cual se me ha olvidado poner aquí el gronocl al principio muy bien ya lo estamos viendo porque va a ser un deck text vale os vamos a enseñar un vídeo de un deck de gronocl de omnivore que va a ser un tribal de ranas pero un tribal creo que a lo grande vale no va a ser sólo un deck tradicional con unas cuantas ranas y aprovechando changeling no 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 va a ser rana rana vale por supuesto ya que su autor se llama rana frog creo que ha aprovechado el flavor al máximo antes de estar en materia agradecer a itaca recordar a todos que tenéis un código de descuento para comprar en la tienda con con drinks of a lara o ahorrar un poco de dinero y encima ayudáis al canal yo creo que es un win win también estamos en alter slips y súper importante el patreon vale si queréis que hagamos en activo considerad ayudarnos en patreon que es la forma principal y por supuesto suscribir darle like compartir con vuestros amigos todas esas cosas que se suelen decir vale y ahora vamos a ir directamente al turrón a que nos explique rana frog un poco cómo funciona este este mazo de gronocl que a mí me tiene me tiene aquí con el suspense vale el origen principal del mazo es una rana claramente gronocl pero hasta ahora los la única opción que habíamos tenido para un tribal de rana será o hacerlo multicolor con cartas tipo morofón o hacerlo golgari con el monstruo de vitro vitro el problema es que con vitro si quieres rana ranas hay como tres o cuatro ramas mono negras y dos de ellas son bichos que no hacen nada entonces la verdad es que no renta bastante yo el mazo este lo he montado un poco a meme a mí me gusta hacer que los mazos mis mazos personalmente cogen de algún lado y yo por ejemplo no es que lleve excesivo removal y un par de ellos porque hacen ranas y es es temático pero por ejemplo no llevo ningún tipo de no llevo board wipes no tengo muchas maneras de recuperar mesa a veces excepto por el propio comandante que puedo jugar de la biblioteca pero eso son cosas que ya ocurren como tú bien has dicho acaba de decir como el propio comandante que puede jugar de la biblioteca vamos a explicar qué es lo que hace el comandante que es lo que te ha inspirado a hacer el deck de primera que será que el comandante bueno no vamos a ver qué hace cuenta nada la una de las cosas más importantes es que es un trip es simic pero esa sacas ventaja pero no va a bajar tierras que suele ser lo típico siempre suelen ser efectos de landfall que encadenan o demás la principal tontería con grolo que es que siempre que atacas con una con una criatura del subtipo rana te vas a dequear de tres cartas cada cada permanente que vaya al cementerio lo vas a exiliar y vas a tener acceso a ese recurso tanto que sea maná como criaturas como encantamientos de lo que se les acaba bastante partido porque al fin y al cabo no vas a necesitar mucho robo ni nada en instantáneos y sorceries que normalmente gastarías yo sé cantrips como brainstorm o demás no los vas a necesitar porque directamente tienes acceso casi a tu biblioteca entera en general claro porque dice growl knock que cuando una carta de permanente se pone en tu cementerio desde tu biblioteca la exilia con un contador de crack no que sea un poco así como se pronunciaría y luego puede jugar tierra y castear hechizos que tengan un contador de crack en ellos pero claro sólo son permanentes con lo cual los conjuros y los instantáneos como que no se aprovechan con la habilidad de growl knock y por tanto ha decidido meter muy poquito en el deck no va por ahí el asunto hay un par de ellos que por ejemplo el llevamos el quasi duplicate que nos permite poner un token de una criatura que con que controlamos o sea básicamente clonar una rana para que haya más ranas pero tiene tiene el yam start con lo cual si nos va al cementerio o ya lo hemos jugado lo podemos rejugar y le sacamos ese ese pequeño partido igual que el croaking counter par no que tiene flashback también ambos o sea bueno con esta carta tuviste el cielo abierto porque tiene sinergia el croaking counterpart tiene sinergia de ranas más porque te pone una rana directamente y encima tiene flashback que aunque la ponga en el cementerio con growl knock va a poder jugarla o sea con esta carta entre esto y growl knock como que fue un buen regalo puedes esos dos regalos han sido suficientes para los que amaba y las ranas desde hace mucho tiempo no carlos lo más importante del content del croaking counterpart es que no tiene no va a ser tú una criatura tuya porque todas las tuyas son ranas y te dice escoge una criatura que no sea rana crea una copia de ella que es uno uno y es una rana además de sus otros de sus otros tipos entonces con esto vamos a poder incluso que el oponente tiene un pecador de syndicat pues ahora nosotros también pero el nuestro es una rana es básicamente por tres clorar una criatura al oponente sí claro le vamos a sacar más ventaja si tienen un efecto de enter de battlefield súper potente o algo de esto básicamente vale entonces cuál es el objetivo del mazo como a qué se dedica personalmente este mazo es a crear mayor número de ranas posibles y pegar con ellas una cosa que no hemos mencionado que es importante de growl knock que es una interacción como growl knock es nuestro comandante y las cartas van a permanecer exiliadas con ese contador es que vamos a poderlas rejugar mientras tengamos a growl knock en mesa le va a dar igual que sea la segunda vez que entra en mesa o o la tercera o que haya blinqueado no es una cosa que pierda la identidad no se asocian las cartas al propio growl knock sí 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 es verdad que es verdad que hay cartas que actúan de una forma muy parecida pero que si te las matan luego cuando vuelven a entrar al campo no recuerdan que me gusta a mí llamarlo no recuerdan las cartas que exiliaron anteriormente y ya no las puedes jugar sino que growl knock no tiene ese no tiene ese problema porque lo que te dice es que bueno lo puede jugar si tiene un contador de crack y el contador lo siguen teniendo no hay la gracia también exactamente llevamos un montón de veo que lleva un montón de ranas a ver al final ya imagino que he puesto a meter ranas en el deck habrás tenido que meter un poco las que hubiera en magic de gathering alguna que destacar especialmente porque evidentemente creo que hay alguna un poco sin ofender un poco random no como puede ser hay hay muchas que son chusta porque a ver son ranas sorprendentemente hay unas cuantas a lo largo de magic igual que que pasó también con el tribal de esqueletos pero es por sorpresa hay un par de ellas bastante útiles que tienen protección como por ejemplo el el anurid scavenger que es por tres un 3-3 que tiene protección contra negro y además al comienzo de nuestro mantenimiento lo podemos lo sacrificamos a menos que pongamos una carta de nuestro cementerio al botón de la biblioteca con lo cual lo podemos usar para recuperar tanto permanentes que nos hayan matado o cosas o los instantáneos o sorceries que nosotros mismamente nos hemos mileado pues ya hemos usado para recuperar ese esa utilidad si ha visto una muy tocha no una que ha salido una que ha salido bueno aparte de ranas que ya eran famosas como por ejemplo a sport frog ya se utilizaba pero creo que he visto alguna que súper tocha rara de hace poco aunque ha salido cuando en midnight hand cuando ha sido que ha salido el frogemoth por ejemplo exacto en adventures of forgotten realms que como remova el de cementerio y tal está bien y además es una rana que hace algo ya por sí además de pegar le sacas beneficio por pegar que es con ranas que es lo que quiere este mazo al fin y al cabo joder tremple haste madre mía luego alguna carta evidentemente tribal como puede ser pues eso que si el anclaim es territory muta baul vale que en este mazo va bien porque encima quieres pegar con rana con lo cual la muta baul se se une a ese ejército pegajoso me llama la atención quizá que no lleves yo que sé chetadores de la mesa no tipo pues yo que sé la típica carta verde que diese a tus criaturas más tres más tres y arrollar no el mazo no lo necesita si la gente es que en general vas a tirar de por ejemplo pegar con una criatura pequeña y muchas veces la gente o va a tener miedo de lo que puedas hacer y va a estar que le pase porque total le pegas por dos con dos o puedes hacer tratos como siempre en comander debido al politiqueo que permite por ejemplo si tuvieras es por efrog en mesa y demás tú puedes pegar con criaturas es decir te pasa y si te va a pegar yo que sé mi amigo manolo es sacrificó las por efrog y previenes el daño de combate graciosamente hay otra rana que previene el daño que es la haze frog que tiene flash y cuando entra al campo de batalla previene todo el otro daño de combate que se puede hacer un efecto un efecto de niebla es una niebla pero en rana pero en rana y cinco vanas pero hoy es rana y como buena rana entra a este deck de hecho creo que hay cartas en el deck que están pero porque han salido con con ilustraciones de ranas no también dino unas cuantas es que me ha llegado la atención ese opt que lo estoy viendo ahora mismo está en pantalla y me parece increíble el optar y el explore son del secret leer de del día de jargel que fue básicamente jargel para el que no lo conozca es una carta de dominaria que es una legendaria infrecuente que es un espíritu rana o un horror rana no me acuerdo exactamente pero es por cuatro un nueve tres no hace nada entonces al igual que por ejemplo ocurrió con vaya se me acaba de olvidar el nombre de del homúnculo cuál era el perdido a veces lo meten en cartas porque sí y en el caso del secret leer de jargel pues es jargel yendo por el mundo sale en el anger of the gods en el opt en el explore y sale ahí y cambia el flea vortex con lo cual es gracioso tú has llevado esta temática hasta el final metiendo incluso alguna carta que es una de las lecciones de street heaven o la expanded anatomy que sale una rana en todo su esplendor no sale gigante y enorme lo curioso es que con la tontería le podemos sacar valor al tema de que dé vigilancia a una criatura para poder pegar y conservar un bloqueador y la última vez que lo jugué de hecho me combo porque está por ejemplo en el deck él de él el plaques caster frocklin por ejemplo que le interesa al tema de los contadores sí 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 hablando de eso cómo es posible que se haya quedado fuera la carta está de visiones doble o algo así que salió que salió precisamente yo creo que ha sido en midnight hunt sabes cuál te hablo la que sale el hit rock monster en la ilustración que sólo verde y el problema de con esa carta es que simplemente pone por tres pone un contador más uno más uno y duplica la cantidad de dos de contadores pero luego la retrospectiva visiones de dominancia creo que era decisión si no recuerdo más si la voy a que sale una rana como es posible que en este deck o sea ya nos va a decir que es demasiado mala para este deck el problema es que es muy probable que se nos vaya al cementerio y el flashback en nuestro caso en el deck es demasiado alto pero tenemos no vamos tanto a contadores como para sacarle rentabilidad pero juega azusa a lo tonto es que que otra que que sea otra o sea al final hay algunos destellos de mucha calidad en el mazo como por ejemplo esa azusa azusa en concreto ha sido una de las últimas adicciones porque me he dado cuenta que al no llevar ningún otro tipo de forma de bajar tierras adicionales todas las que tienes en el exilio si no les pierdes les 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 quita su utilidad teniendo una azusa pues estás bajando dos tierras adicionales tienes toda la razón es cierto luego una carta igual un poco a dudosa no es dudosa me ha llamado la atención el giant growth que tiene una libélula que es la que comen las ranas y se hacen más grandes es un bicho y da más tres más tres se la comen la rana o sea el flavor llevado al extremo por eso me extrañaba tantísimo que visions of dominance no hubiese acabado dentro del deck para mí era como un como un misterio turn to frock hasta el final del turno la criatura objetivo pierde todas las habilidades y se convierte en una rana azul uno uno que es buena realmente en en comandar y me parece buena carta pero te puedes salvar puedes salvar a otro el rapid hibridization era la que hacía si tienes fungificar que ha creado un simio verde 3-3 o tienes rapid hibridización rápida que crea un 3-3 lagarto rana y por eso está aquí y polimorfis gest que tenía que estar o sea salen tantísimas ranas es es uno de mis salvadores de mensa favoritos por así decirlo porque te sirve tanto para salvarte a ti la vida por politiqueo para incluso si llegara a la situación hay un par de cartas que hace que los oponentes creen tokens y si tú de repente los transformas todos en rana igual se pueden llevar un buen susto infrautilizado esta carta yo creo aunque bueno que parece como que sólo pudiera ser no que no es que sólo pudiera ser útil pero bueno como está pensada cuando vas perdiendo no cuando alguien te va a atacar y te va a matar entonces pues bueno es un poco pesimista esta carta la vete porque alguien te va a atacar tan fuerte que va a necesitar convertir sus criaturas en ranas luego bueno convertirlas en rana por porque puedes porque puede dar igual exactamente exactamente porque puedo tenemos eso es una jugada bastante mía porque porque sí porque puedo hacerlo pues lo hago frog tongue que por supuesto flavor a muerte vale es lengua de rana hay un par de ranas que permiten bloquear el tema aéreo el tema todo lo que vuela pero es necesario que tengan la lengua para poder al fin y el cabo es un encantamiento que se reemplaza a sí mismo así que no deja de ser no deja de ser gratis entre comillas claro claro sí sí está bien bueno y se llama frog tongue había que meterlo en el deck te quiero decir aunque fuese aunque fuese incluso negativa para el jugador que la juega haya que meterla garro su pricing destello de calidad cartas muy sólida grown rights of idlimoc muy sólida casmina transmutation aquí si es verdad que volvemos a la temática a la temática de rana a muerte rancor que creo que no hay ilustración ilustración no rani que rani es la original de la verdad y así reflexión of lichara que aparte de tener sinergia de mazo tribal aparecen ranas con lo cual otro las tallas no otro win-win exacto es quiz porque sólo por fastidiar a los oponentes o realmente es una rana y no la estoy viendo no exprimir es básicamente porque es una carta que va a ser inesperada a ver nadie juega exprimir y en general por ejemplo la mayoría de cosas que te van a echar al más atrás al mazo muchas van a ser sorceres van a ser board whites van a ser bounceadores o cosas así que suelen ser sorceres entonces que por ejemplo que una ira de dios que antes le costaba 4 de repente le cueste 7 igual le pica un poco si igual ni puede jugarla yo lo veo bien te creces sé que hay muchas cartas clave que son sorceres y a mí esta carta me ha llamado la atención me vale 4 para que tampoco es que caiga a tiempo muy bien pero pero está muy chula y también está en la biblioteca eso es lo que importa eso es lo que importa y la de la que hemos estado hablando un rato que nos ha encantado zurz wehrding encantamiento por cuatro manás los jugadores juegan con su mano revelada si un jugador fuese a robar una carta él o ella la revela en su lugar y luego cada otro jugador puede pagar dos vidas si un jugador lo hace pone esa carta en el cementerio de su propietario y si no si nadie paga dos vidas ese jugador roba esa carta carlo funciona tal como parece que funciona y se le puede denegar el robo a un jugador porque no veo que sustituya la carta o sea ese jugador no roba es repetido y además los oponentes van a elegir antes que tú si tú si alguien tirase una will cada jugador fuera a robar siete cartas se va a tener que chequear por cada carta que roba que es una tierra adelante la robas que es un ciclón y gris pues mira por dos manas por dos vidas me renta que no te lo robes tus oponentes van a pensar lo mismo con lo cual es por es la carta más fea que tiene todo el deck a nivel mecánico porque en esta situación es bastante buena porque además siempre que a ti te quieran denegar algo como es la carta que fueras a robar va directamente desde la biblioteca por el agro no que en mesa la auxiliarías y si es un permanente o sea si fuera ir al al cementerio de la biblioteca siendo un permanente lo auxilias con rollo y sigues teniendo acceso a él así que los oponentes no van a pagar dos vidas por una carta que vas a tener acceso a ella y no puedo no poder hacértela ni descartar ni tal en general es maléfica esta carta en rollo porque a él no le afecta y sin embargo para cualquier jugador es perfecta porque juegas con tu mano revelada ellos saben perfectamente si la carta te viene bien o no no pueden mentir porque aquí la gente jugaría a la mentira jugaría no pero déjame robarla que no tengo nada que no sé no 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 esta carta es perfectamente maléfica carlos luego aparte que por ejemplo en estas en este deck tampoco tiene mucho sentido que te denieguen una carta robar una carta cuando literalmente puedes tener 23 cartas exiliadas para poderlas jugar y bueno claro va depende de qué carta sea o sea que quiere decir que todo depende de que callar de que carta vaya a ser muy bueno ahí está el truco de jugar muchas cartas de mierda si verdad que no le importa que te la robes que quieres que quieres pagar dos vidas porque no me robó un frogmite que es por cuatro un dos dos con afinidad de artefactos adelante paga dos vidas paga paga exactamente impide que me ponga otra ranita pero bueno ahí quedan algunos misterios por resolver en este deck y es que bueno lleva evidentemente lo que cualquiera llevaría también pues bueno que si heroic intervention para protegerse un poquito con sangre para destruir cosas de los oponentes que haya que destruir vale urzas incubator es también una joyita buena carta para cualquier mazo tribal vale todos los todos los de tu tribu te van a costar dos menos que castear pero pero sigue habiendo dudas bueno vamos a mencionar que lleva la commander sphere de secret leer porque sale una rana había que había que usar ese modelo exactamente esa ilustración en concreto totalmente pero llevan muchas espadas porque llevas esas espadas llevo esas espadas en concreto porque recientemente en la expansión modernos 2 salió el vengador de jade que es la primera rana samurái vamos a verla como jade avenger vengador de jade avenger pero no puede ser que esta carta haya motivado y meterle cuatro espadas al deck o si no 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 es porque tiene que haber solo una rana samurái habrá que ver para el retún chukamigawa este que se viene una rana otra a ver si vienen más si verdad te recordaremos si eso sucede tonterías que ocurren al fin y al cabo es un 2 2 por 2 pero tiene busido entonces si bloquea o es bloqueada obtiene más 2 más 2 pues si a esto le metes el rancor por ejemplo sí pues estás pegando de 4 y 7 bloquean pedas de 6 con arrollar totalmente pero hay alguna en plan que no hay más de equipos claro katanas de camigawa katanas de camigawa tengo que hacer un vídeo de camigawa la nodachi sin más es una katana infrecuente que da más 2 más 0 y la habilidad de first strike cosa que es una mecánica que por ejemplo en verde y en azul no es que destaque porque esté muy disponible no la verdad que está bastante bien la verdad oath keeper que te premia por que sea samurái la carta claro te tiene que coincidir no va a ocurrir mucho claro te tiene que coincidir pero la situación puede llegar a ser incluso con hay un par de changelings que son el el mímico metálico con el que incluso en una situación desesperada podrías decir samurái en una situación desesperada porque además decir samurái te salva la partida ya estamos poniendo claro estamos poniendo como uff en una situación desesperada menos mal que me he robado el metal y vivic y puedo decir samurái o el real walker también el caminante de reinos exacto vamos a ver el ring walker lo voy a poner en pantalla si puedo si lo encuentro que está tirando para abajo sí sí aquí lo tengo vale que es verdad que tiene changeling y además bueno como carta tribal me parece un camionazo y si tienes verde claro que bueno en verde casi que no necesitan más robo no a una carta solidísima como el gran chrome leds vale más ultra mega sólida pero más memorial también más sólida que vamos que es una de las mayores wincon por así decirlo el poder que por ejemplo igual te la hayas exiliado jugar la biblioteca mesa llena y protegerte tanto por darles vigilancia y una gran cantidad de de keywords a tus criaturas y vas a decir un poco por si acaso por si acaso que nos desmonetizan carlos por eso por eso pedazo de carta crawlspace no la conozco creo que no la conocía desde luego pero cartonazo tío hombre en el mazo es verdad que un poco al fin y al cabo bueno a ver no es un mazo lento a ver no es un mazo lento y además y te interesa atacar siempre y no dejar bloqueadores vale con lo cual tiene sentido pero me encanta esta carta tío no más de dos criaturas pueden atacarte cada combate es que es brutal está está ratada porque las dos ediciones las dos impresiones que hay creo que están mal y es que no te pueden atacar a ti claro claro atac you it's combat claro claro me refiero por las españolas si no recuerdo mal español está mal escrito en español creo que está está si no recuerdo mal que sólo pueden atacar dos criaturas en cada combate y eso no y eso no es así sólo te pueden atacar a ti entre ellos los rivales pueden atacar lo que quieran que se peguen lo que quieran que tú estás jugando ranas está jugando tranquilín yo he venido a jugar ranas que se peguen si quieren yo los pego también pero me encanta lo de bueno a ver les va a sentar mal que les pegues con las ranas o sea tú al final tú dices estoy jugando tranquilín realmente no puedes jugar tranquilín para activar la habilidad de groll knock tus ranas tienen que atacar vamos a que no tan tranquilín no juegas capullo algo de los tacos me llama verdad me llama me llama la atención la catedral de la guerra que es esto es una tierra bastante inusual que tiene exaltado claro en general muchas veces vas a atacar con criatura sola menos que tengas la mayor dominancia para atacar con la mesa entera entonces que que ataquen con un más uno más uno adicional porque sí porque es gratis es gratis es saltado bueno gratis gratis no porque traje nada en la catedral a lo tonto no tienes porque a ver te puede salir en turno uno te puede salir en turno 20 en turno 20 pues que te entre una tierra girada pues pues igual das gracias porque tenga exaltado me gusta que la que lleve las botas del pionero porque en commander de la carta muy inframula muy infravalorada en mi opinión sí 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 bastante infravalorada que básicamente hacen bloqueable o sea en commander desde luego es hacer imploqueable no hay más o sea es brutalísima y yo creo que ya hemos visto básicamente lo principal del mazo crees que nos falta algún detalle por mencionar señor carlos si yo por ejemplo como por ejemplo tenemos aquí en el maybe ward hay el poder es jugar cartas son cartas que yo he considerado meter en el deck pero todavía no las he probado aunque sé que serían muy buenas sobre todo por ejemplo la ley line o la línea ley de anticipación que nos permite jugar todo con flash y si está en la mano inicial pues empezamos con él con ella en juego me parece tirando bastante gorda en este de teniendo en cuenta que vamos a tener acceso a la biblioteca si si al y muy brutal esta carta de al que no rey también básicamente el mismo el mismo efecto y quizá no deberíamos llevar vamos ya por ya por por teorizar un poco más de protección al comandante no porque yo al ver él cómo funciona el mazo lo primero que haría sería hay que matar a groll knock evidentemente lo que te permite al final estar abusando de todas esas cartas que tiene exiliadas no o sea creo que al final salón lo van y yo lo intentaría no sé si yo no sé si tú piensas lo mismo de que igual ese puede ser un un poco el talón de aquiles si te matan a groll knock un par de veces claro un rival un poco capullo pues es lo que hay pues es lo que se gana tú has venido a jugar rana y no te han dejado que no te han dejado jugar ranas que puta no sé si lo has jugado se me han matado varias veces yo ya jugó varias tú ya has jugado unas cuantas ranas y por tanto en ese momento a ti no te importa ya que groll knock valga 8 a ver es que aún siendo simic ahora sí yo confío en este deck yo creo que este deck igualmente tiene que tener mucho mucho mana entre el urzas incubator las piedras de mana que si el explote y que si tal el acceso a tierras adicionales de la biblioteca y demás yo creo que si o sea nunca va a fallar land drop yo creo con la chorrada del groll knock y y todo eso pues bueno podemos dejarlo por aquí muchísimas gracias por enseñarnos este tribal de ranas a lo grande que no que ya no sólo va a llevar ranas como criatura sino que cartas que en las que aparezcan las ranas también son bienvenidas pero que además me ha gustado mucho la chorrada porque es bastante única lo de groll knock de jugar con permanentes de ahí que sean tan buenas las cartas que hemos dicho del maybe board de hecho por ejemplo groll knock es un comandante bastante viable para todo el tema de auto mille o todo el tema que se ha de que arnos pues funciona bastante bien porque nos va a permitir podríamos jugar cartas como el jays el planes walker de ramica que nos si fuéramos a robar una carta mientras no tenemos cartas en la biblioteca ganamos el juego tenemos la zasa soragel como otra wincon tenemos el laboratorio maniak también el maniaco de laboratorio que son cartas que entrarían muy bien porque también puede ser la situación de que te de que es si si no además de que estés jugando tan bien que te quedas sin biblioteca que te quedas sin biblioteca hablando completamente en serio groll knock me parece que se puede hacer un mazo potente te lo digo de verdad lo pienso de verdad porque te puedes yo que sé imagínate que te miras 20 cartas y entre las 20 cartas que te han mileado está el laboratorio maniak pero con groll knock puedes jugar laboratorio maniak pero la una cosa muy importante es que si tú por ejemplo imagínate que es un turno avanzado pero tienes exiliado el zasa soragel el maniaco laboratorio y el jace incluso igual tienes mala para jugar a los tres igual a uno te hacen counter igual al otro te mata te lo matan pero igual el tercero ya no no tienen manas exactamente me parece que voy a llamar con esos colores es que me costaría mucho pensar que alguien no puede hacer un mazo fuerte verde y azul de auto 1000 con groll knock vamos que se puede seguro así que bueno aquí hemos visto una versión un poco relajada temática más que incluso tribal es casi yo lo que sé un poco la palabra no es un mazo temático pero groll knock me parece un comandante a tener en cuenta para para la gente que se quiera que se lo quiera construir y que igual no quiere hacer la temática pero si le mole el rollo de auto 1000 y bueno hombre rana de allí hay también por sacarle algo de partido pero también puede jugar cartas que convierte como a la adaptación arcana que convierte todas tus criaturas en rana por ejemplo hay maneras de dar la vuelta y más bueno hay hay cartas por ejemplo que yo considerado que por ejemplo él ha considerado meter a la hora por ejemplo jugar este deck más serio pues incluso podrías meter algunos de los eldracis que se te barrajan el cementerio bueno el de los que cuando fueran ahora en raqúl solo sé que hay uno que cuando va al cementerio se baraja en la biblioteca pues sí pero es que en raqúl en los los eones desgarrados está baneado en commander con razón pero ese baraja también todo el cementerio así una carta por ejemplo también que se me ocurre bastante útil que podría ser una buena carta de utilidad para meter en el deck es la bendición de gaia que es por dos el jugador objetivo baraza hasta tres cartas de su cementerio en su biblioteca y robas una carta pero si va a tu biblioteca desde el cementerio o sea si te la mileas o va o te la milean y barajas tu cementerio entonces puedes recuperar todo el tema de instantáneos conjuros y sorceries que se tuvieron y permanentes que tuvieras en el cementerio otra vez a la biblioteca exactamente pues están matados permanentes cuando agro no estaba en juego pues habrán acabado en el cementerio igual te interesaban un programa con control no siendo granos tu comandante no te interesa tener cartas como re growth básicamente que casi que te da igual vale que te interesa llevar piedras de maná para poder bajar al comandante cuanto antes sí para sacarle más el máximo partido y ranas hombre irónicamente en grow no no entra mal cartas rollo testigo eterna porque sigue siendo permanente te puede recuperar alguna carta que que se te haya sabes que se te haya muerto si no lo que es mesa y por tanto sabe entonces este mazo tiene futuro carlos este mazo tiene muchísimo futuro si te lo digo esta versión no es seria seamos sinceros está hecha a mi modo para para por los bajas por reírse por entretenerse por echar la tarde que no siempre lo más importante es ganar yo voy muchas veces a la tienda con ganas simplemente de jugar de perder a veces y otras veces voy con ganas de perder y acabo ganando como fue por ejemplo la primera vez que extrané a verazón me encanta ese titular rival de estímulos a mí me ha encantado el titular de voy a la tienda a veces con ganas de perder eso es una locura aunque tenemos que mostrar tío tenemos que hacer una partida con el mono rojo que tienes de pinguear ha habido cambios ha habido cambios a mí se me hace me gusta tío o lo enseñamos por aquí una tarde así así te lo digo pero vamos a dejarlo por aquí porque creo que ya el vídeo ya tiene una extensión suficiente hemos desgranado el mazo ahí quedan las conclusiones mazo temático pero ojito a grognok porque puede puede dar guerra y nada despedirá nuestro invitado como se merece que diga en las últimas palabras nada nada últimas palabras no hay mucho que decir estoy jugando es un mazo de ranas pero no tiene mucha ciencia es un mazo de ranas hasta luego algo no hay mucho más